Bueno gente hay una nueva actualización de arsenal de un nuevo paquete que se consigue con la suscripción de amazon prime gaming que es el que están viendo en pantalla Y bueno tenemos nueva skin de nuevo todo gente y bueno acá dice por ejemplo consigue recompensas exclusivas Y bueno acá dice de que pues consigue las recompensas con el paquete nomad o sea el paquete virtual nomad O sea como nómada virtual algo así yo no sé mucho eso pero bueno está gratis con tu membresía de amazon prime gaming hasta el 15 de junio O sea tenemos un montón de días o sea hoy es creo que abril 13 así que ya sería como dos meses ok dos meses Esto incluye unos accesorios de roblox una skin ok una skin un emote una skin de arma y un cuchillo una carta y un efecto de muerte en arsenal o sea un montón de recompensas Y bueno como consigues esto pues primero tienes que tener una suscripción a amazon prime gaming que bueno ahí pueden buscarlo en google Yo no tengo eso pero creo que uno de mis amigos o uno de mis suscriptores debe tener así que pues yo le pido y les enseño las skins y todo Y bueno acá también en arsenal acá dice como conseguir esto o sea si ya tienes la suscripción de amazon prime gaming pues tienes que ir a esta web Roblox.com redim lo único que tienes que hacer es seleccionarlo copiar irte a una nueva página y ya ahí está Y luego lo que tendrías que hacer acá dice tenemos que pues poner el código el código que nos da pues amazon prime gaming Eso yo no sé mucho ya que yo no tengo esa suscripción pero bueno y nos daría esto todo esto la verdad es bastante épico y bueno Espero les haya gustado este vídeo si fue así dejen su like suscríbanse con la campanita activada y compartan este vídeo con todos sus amigos Ya que es una actualización bastante épica pero bueno gente sin nada más que decir hasta la próxima